Pero también estamos muy felices porque yo no sé si ustedes se recuerdan, hace unos días estuvo con nosotros en contacto hablando de cómo sería la llegada del momento de cuando viniera su bebé, Cristian Estrada, y de también su pareja, Ferca. Pues ya finalmente son padres de un bebé al que llamaron Leonel, y eso fue el fin de semana. Claro, la pareja compartió momentos del parto y también varias fotos de este pequeño recién nacido. Así que muchísimas felicidades a los dos, a Cristian también. Él estará con nosotros en la casa de los famosos, así que debe ser muy fuerte para él, imagínense, separarse de su recién nacido y de su esposa en estos momentos. O sea, dos días, tres días de haberse convertido en papá y le da un besito a su bebé y se va a tener que meter a la casa de los famosos. Esperamos que le vaya tan bien, que se quede mucho rato y entonces a lo mejor no vea tan seguido a su bebé, pero que pueda entonces la gente seguir conociendo un poco más de él a través de la casa de los famosos.